El hombre que estás viendo se llama Malcom G. Brenner, quien fue el responsable de uno de los casos de zoofilia más extraños y asquerosos de la historia. Primero que nada voy a dar un poco de contexto de quién es este personaje. Malcom es reconocido por ser un escritor y periodista, cuya obra más reconocida es su libro llamado Well to Godness, que traducida al español se llamaría La Diosa Mojada, en donde contó a detalle todo lo que ocurrió. Antes que ocurriera el hecho por el cual están aquí, Malcom era por así decirlo una persona normal. Pero en el verano de 1970 todo cambió, pues durante ese tiempo Malcom se encontraba estudiando periodismo en New College, en donde recibió la propuesta de una escritora que estaba preparando un libro que hablaba sobre los delfines en Florida, y le había pedido que hicieran unas fotos para dicha obra. Así que rápidamente alquilaron un bote y se dirigieron a un muelle delfinario, en donde iniciaron con su trabajo. Sin embargo Malcom sintió una extraña sensación de excitación al ver los delfines, pero esa sensación solo incrementó cuando conoció a Dolly, la cual era una delfín que se desempeñaba en hacer múltiples acrobacias para entretener a las familias, cuyo entrenamiento fue concretado gracias a la marina que la habían desempeñado en la colocación de minas marinas y transportar vehículos de espionaje. En un inicio Dolly comenzó a perseguir a Malcom como si se sintiera atraída por él, lo cual le parecía completamente extraño, haciendo que en un inicio se comportara con relativa normalidad, pero con el tiempo su relación con Dolly comenzó a fortalecerse y hacerse mucho más cercano, lo que hacía que por momentos Dolly tuviera comportamientos muy extraños, en donde Malcom mencionó con sus propias palabras lo siguiente, cuando me metí al agua se acercaba a mí sin miedo y solicitaba atención. Nunca la alimenté, pero a medida que pasaba el tiempo nuestros encuentros se hicieron más vigorosos e intensos, al verme se ponía panza arriba para que le tocara la hendidura genital, con el tiempo todo siguió igual, Malcom comenzó a preguntarse si Dolly le estaba haciendo insinuaciones sexuales, pero él simplemente las rechazaba, sin embargo desde hace mucho tiempo atrás Malcom ya sentía una atracción muy fuerte por los animales, pues afirmaba que tuvo su primera erección cuando vio Chaggy Dog y como si fuera poco también fue abusado por un psicólogo, lo que puede explicar de alguna manera sus acciones. A pesar de todo el esfuerzo que Malcom empeñó por contenerse, finalmente no pudo más y en la mañana de 1970, finalmente tendría relaciones con Dolly, a quien penetró vaginalmente, en donde especifica que la sensación era parecida a una válvula succionadora, pero eso sí, menciona que no le gustó para nada, pues temía que lo descubrieran tarde o temprano, pero al final de cuentas no pasó nada. Posteriormente Malcom siguió teniendo relaciones con Dolly, hasta que finalmente terminó con su trabajo y tuvo que abandonar a Dolly de una vez por todas, pero debido a que ella no pudo estar cerca de Malcom, entró en una severa depresión y como muchos sabrán, la respiración de los delfines es manual, por lo que Dolly simplemente dejó de respirar para así quitarse la vida. Malcom se enteró posteriormente de su muerte, haciendo que se sintiera mal y se arrepintió por haberla dejado. Lo gracioso de todo esto es que al final de su libro dice, por favor no me describan como un perturbado o depravado sexual. Entonces ¿cómo quieres que te describa campeón? Y bueno youtuberos, eso fue todo por hoy, espero que se le hayan pasado bien y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.